Hola, mi nombre es Marco Barreceta y hoy quiero compartirles mi historia de SafeTag. Hace dos años fui con mi hija a hacer unas compras en el supermercado. Estaba apurado porque tenía un viaje programado en la noche y debía terminar algunos pendientes. Ya era mediodía, nos encontrábamos volviendo al carro para retocar a casa, cuando de pronto mi inges insistió en que debía hacer unas compras adicionales que no estaban previstas. Esa situación inesperada me frustró. Estaba lloviendo, teníamos las zapatillas mojadas y para ingresar al supermercado debíamos bajar por una rampa eléctrica. Por mi prisa, obtenga adelantarme en lugar de esperar llegar hasta el final. Al dar el primer paso, no tuve ojos y mente en la tarea y la falta de tracción me hizo perder el equilibrio. Logré sujetarme de la baranda, pero la pulsera que llevaba puesta en la mano se enganchó en el pasamanos. Esta se rompió y cayó sobre la superficie de la rampa, bloqueándose y ocasionando que esta deje de funcionar. Mi muñeca sufrió un fuerte estirón que me causó molestias durante una semana. Me di cuenta que pudo haber sido peor, porque si no lograba agarrarme, pude haber caído hacia atrás y me hubiera golpeado la cabeza en la plataforma de acero. Esta situación me hizo reflexionar sobre la importancia de analizar los incidentes y los errores que cometí, ya que no era la primera vez que me ocurría algo así. Además, debí trabajar en mejorar mis hábitos, como tomarme el tiempo necesario para realizar mis actividades cotidianas. A menudo subestimamos los peligros que nos rodean. Recordemos la importancia de ser conscientes con nuestro entorno en todo momento. Un pequeño error puede traer consecuencias graves. Empieza seguro con SafeTar. Fuerzo con SafeTar. ¡Fuerzo! 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 ¡Fuerzo!